En lo que llevamos del año se registran más de 6.400 asaltos violentos a peatones y también a conductores. La maleza y el abandono de algunos lotes son los principales aliados de los delincuentes. La maleza crecida que se presenta en zonas como Circunvalación y algunas paradas de buses como las cercanas al Hospital México se han convertido en el escondite perfecto para los delincuentes que se dedican a asaltar peatones. Un problema que se viene quejando hace ya un par de años atrás, por temas de presupuesto, como usted bien lo menciona, donde nosotros intentamos dar recorridos constantes, al menos lo que es la policía, los grupos de policía, fuerza pública, nosotros, mantener presencia en el sitio, pero sí es un tema un poco complicado donde la gente también debe colaborar con ellos mismos antes de que les vaya a suceder algo así. Nosotros igual mantenemos una serie de seguridad en la zona, por ejemplo en el Hospital México tenemos una pareja y aquí en el centro, en los recorridos, cuando se ubica algún lugar, con este tipo de características, sacatado, una construcción abandonada o algo, hacemos la referencia y lo enviamos a la que es la sección de sanidad, que es la que se encarga de hacer ese procedimiento. La cifra de asaltos en el país ya es preocupante. En lo que vamos del año, las autoridades registran 6.497 delitos de este tipo. Las provincias que encabezan la lista son Limón, con 836, San José, con 881 y en tercer lugar, Punta Arenas, con 489. Los terrenos abandonados se han convertido en los aliados de los delincuentes y también de los habitantes de la calle. El habitante de la calle que lo utiliza para dormir, para consumir sus sustancias psicotrópicas y demás, su alcohol, son las dos versiones que tenemos, el habitante de la calle que se mete a dormir y el habitante de la calle que se mete a consumir o el malhechor que anda buscando un escondite para una vez que cometió un ilícito, ingresar a ese lugar, ya que las personas no lo van a seguir hasta ese sitio. ¿A quién le corresponde hacerse cargo de estos terrenos? Cuando se ubica o ingresa una denuncia, que ingresan varias, nosotros hacemos la revisión, la verificación, procedemos a informarle a la sección de sanidad y ellos se encargan ya de ahí, asumen el proceso, desde ubicar quién es el dueño de la propiedad, notificar al dueño de la propiedad, pero esto conlleva plazos y tiempos que hay que respetar porque es la legislación la cual lo indica. La municipalidad al final termina casi siempre haciendo el cerramiento y pasando al cobro a las personas. Mientras se le busca solución a la problemática, las autoridades recomiendan a los peatones tratar de no transitar cerca de estos lugares, viajar en grupo y evitar caminar por la capital a largas horas de la noche. Un informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario.